¿Qué pasa familia? Nosotros somos Radio La Tira, eran bienvenidos a otro vídeo más, otra lección más, pero no es otro vídeo más y no es otra lección más, porque hoy no es otro día cualquiera, hoy es el cumpleaños del líder, del poderoso, del inigualable, del intocable, del horror, del que está por encima de la pirámide, del harem, del real madrid, de ramón, hoy es cumpleaños del líder de bts, así que, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear real madrid, happy birthday to you. Nada, en verdad, de verdad, muchas felicidades a harem, creo que cumple 28, 29, no sé cuántos, espero que sigas siendo el gran líder, el gran ejemplo a seguir que eres para tus pequeños hyungs, aunque creo que no se dice pequeños hyungs, 27 o 28, hay gente que no lo sabe, creo que 27. Namu, Namjong, harem, muchas felicidades, espero que disfruten mucho este día, como nosotros desde aquí, desde la lejanía, vamos a estar disfrutando de todo lo que haces, del arte que produces, así que como vamos a disfrutar del arte que hace harem, hoy vamos a reaccionar a jog by harem. Un temita bueno, un temita que tiene pintaza hermano, un temita bueno, un temita bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, jog by harem en los subtítulos moon lyrics, ¿Se escucha como una moto? Si, es que pensaba antes cuando se puso que era en la calle. Muy Drake este inicio, ¿no? Si, lo que pasa es que lo se ve muy flojito. Muy Drake, no sé si será, será el ordenador que se escucha flojito. No, no, está, vale, vale, dale. Creo que es harem también que lo hace así, pero ojito, ahora subirá. Y papi harem, yeh. Yo. Es buenísimo harem, no sé si se habla mucho de lo bueno que es, no sé si se habla mucho, pero yo lo voy a hablar, es buenísimo el cabrón. Es tan buen líder que opaca el talento que tiene como música. Sí, sí, porque yo siempre destaco el buen líder que es, porque realmente veo como que cuida de sus chiquitos hermanitos, pero realmente él es muy bueno, liricalmente sobre todo. Creo que sus, no es la típica rima, sino que hay referencias detrás, como que hace un juego de palabras muy bueno. Sí que en verdad que algunas referencias no las pillamos porque serán de ahí, de su país. Sí, claro. Pero más o menos se puede encender todo. Ese es un jefe, es un jefe, este, mano. Esos motherfuckers tirándole un poquito a los haters bien hechos. Coño, de vez en cuando hay que desahogarse con los haters. O sea, no cada día, pero de vez en cuando hay que decirle, oye, tú eres un puto hater, yo estoy aquí contando millones. Y tú estás llorando en tu casa, herdo. Mientras, no sé, no haces nada con tu vida. Hagan algo de provecho con su vida, gente, porque es muy importante, los años pasan y uno no se da cuenta. Pero es muy importante hacer algo de provecho. Muy, muy importante. Ojo, ojito, ojito. Las chicas se te escapan. Esa me ha dolido a mí, ¿eh? A mí ni se me acercan, así que tampoco me ha... Bueno, yo es que me pongo nervioso, pero Arem, ¿ha sido un poco indirecta hacia nosotros o qué? Espero que no, Arem, porque no me gustaría que me estuvieras tirando, porque... A nivel lírica hoy es muy bueno, pero nosotros... Nosotros tenemos nuestra lírica buena, ¿eh, Arem? Ojo, ojito. No sé si te habrás catado nuestros freestyles, ¿eh? Tienes que entrar a algún stream, Arem, y escuchar un freestyle nuestro y... Ya hablaremos, dejo la voz, no hace falta que quieras pagar medio millón. No, no hace falta, no, no. No, tranquilo. No hace falta. No, en verdad, yo cuando me acerco a una chica muy, muy guapa, depende de la situación, me pongo muy rojo, me parezco un tomate maduro. Y no es agradable, ¿no?, estar hablando con un puto tomate, que parezco, no sé, una frutería. De Japón, a Alemania, a Alemania, a Alemania, a Alemania, a Alemania, a Alemania, a Alemania. Le envidian a sus ingresos, normal, normalito. Está facturando como un kill. Claro, claro. Me gusta, me gusta como le está metiendo el rap. Muy en fronteo. Oh. Oh. No, no, muy bien, muy bien. Muy bien allí colando a Tupac, haciendo referencias a ídolos, a los genios del rap. El papá del rap es Tupac, aunque en paz descanse. Pase lo que pase, nadie en rap va a ser mejor que Tupac, eso está claro. Pero me gusta mucho como le meten a esta canción. A mí a nosotros nos gusta mucho el rap y estas referencias, como lo está usando, como le está tirando a los haters con verdades, porque su lírica pesa, él hace muchos ingresos, él tiene un fandom increíble. Y todo lo que está hablando es real y eso me gusta, coño. Un vino de puta madre. Un brillo cabrón. ¡Ya! Está cabrón Sergio, ¿eh? Está cabrón Sergio. No, no, está fronteando, me gusta que frontean los raperos, porque se lo ha ganado, coño. Él ha hecho, su carrera, joder, es digna de admiración. Y es, motiva a muchos chavales y, coño, frontea, tú puedes. Mi nombre es el mejor, mi apellido de la historia, ¿eh? ¡Uh! ¡Got! ¡Uh! Se proclamó a sí mismo got. Para mí puede. Sí. En su industria... En su jerga es el got. Yo creo que sí. A ver, tendría que escuchar a otros raperos, pero... ¡Ojito! ¡Ojito! Yo soy el experto y el aprendiz. Yo soy la cima de la cima. Tirando, tirando a todo el mundo. El que pille, que lo pille. Y aquí la cual eres mi enemigo, así que tierra la puta boca. ¡Joder! ¿Qué no sé de las barras de sus... Sus competidores. Que no tiene. No, no tiene rival. Ya llegas a un nivel cuando estás tan alto que no tienes rival. Como Radio La Tiraera. Que puede que en números sean mejores que nosotros. Pero no tenemos rival. No tenemos rival. Arte, arte. Esta canción es muy buena. Muy, muy buena. ¡Está cabrón! Barras muy crudas, ¿eh? ¡Joder, joder! Son barras muy crudas. Es que me encanta porque... Hay que analizar cada dos por tres las barras que estás soltando. Son súper duras. Son de esas que... Que el que le tire a media Corea, medio raperos de Corea, ese día no durmieron. Hasta ahora tendrá pesadilla con esta canción. En plan, se cagó en nuestra puta cara y ni nos dimos cuenta. Y le aplaudimos. Gracias por cagarnos encima. Bueno, por cagarte encima de nosotros. Bueno, eso está bien dicho. O sea, gracias por cagarnos. Sí, claro, claro. Estaba bien dicho. Gracias por cagarme encima. Sí. Sí que es verdad que cuando lo formulas así queda un poco raro, pero sí, es lo que querías decir. Y está bien dicho. Está bien dicho. Gracias. Nada, hombre. Irme aquí para lo que necesites, tío. Sí. Vamos a seguir. ¡Diablo, papi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué duro es, eh! ¡Oh! Es muy duro. Me están sudando los sobacoitos. ¡Ale culo! Ya llega un momento que siento terror. En plan, no me tira a mí, pero tengo miedo. En plan, ¿y si me tira a mí? ¿Qué hago? No, no, muy bueno, muy bueno. Me gustan los raperos cuando sacan rabia en el papel. En plan, seguro que rompió un par de hojas escribiendo. Espero que no lo haga en un iPhone porque rompe la pantalla. Yo siento que esa iba con rabia. Yo creo que no desayunó ese día también. Y dijo, me voy a desayunar a estos raperos. O eso desayunó anfetaminas porque el cabrón da a tope. Parece que vaya drogado. Sí, sí. Que se haya metido crack y haya dicho, bueno, de segundo plato, raperos. Me escunde, me escunde comer raperos. Vamos a merendar a la liga. Muy bueno. Y el beat de fondo, y cuando mete los vocales, muy bueno, porque yo creo que... Es un poco estilo Lil Wayne, ¿no? Sí, como os lo dije, no sé en qué reacción fue, que me gustaría escuchar a BTS, sobre todo a los raperos, a G-Hope, a Remy... Chuga. Chuga en una base llena de vocales. Plan, que sean vocales de fondo, en plan, I need you, I need you, I need you, I need you, todo el rato. Pero es mucho mejor, obviamente. Mis vocales, es que me comí un polo y se me jodió la voz. Me comí una salchipapa. Y qué cosa más deliciosa lo cambió. Ah, ya, ya está, ya terminó. Joder. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, señor. Qué arte hemos escuchado para el cumpleaños de Arem. Hostia puta, Arem, te has pasado. Te has pasado, te has cagado en todos esos raperos. Me gusta, hostias. Así sí. Me encanta porque nosotros no solemos exagerar las reacciones porque no nos sale. Y lo que pasa con rap es que nos hypea. Y esta canción nos ha hypeado. Y no sé, es de locos, es muy bueno, es muy bueno este tío. Sin palabras, básicamente. Espero que la pase bien chido en el día de su cumpleaños. Que disfrute con su familia, que disfrute con sus amigos. Y que la apoyéis, todos los que les en Twitch y los que estáis viendo este vídeo en YouTube, dadle mucho amor a Arem. Seguro que lo daréis, seguro que le daréis. Y nada, celebra tu cumpleaños como un campeón, que eso es lo que eres. Líder, presidente. Te amamos desde aquí, desde Radio La Tiraera. Que te vaya bien y nada, nos vemos en la siguiente reacción. Eh, por cierto, suscríbete si te ha gustado la reacción. Síguenos en Instagram y síguenos en Twitch, que eso nos ayuda mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!